Más asuntos. Cazorla acoge hasta el 28 de abril la exposición Aventuras y Desvelos de Don Quijote del artista de Torredonjimeno Alberto Gómez Oblaré. El espacio expositivo del patio del Ayuntamiento de Cazorla luce como nunca con la policromía de la exposición póstuma de 27 Quijotes del artista Alberto Gómez Oblaré. La familia del pintor fallecido hace pocos meses fue la encargada de la presentación oficial de la exposición Aventuras y Desvelos del Quijote de un peluquero que en sus ratos libres y entre cliente y cliente se convirtió en un gran artista de la pintura como demuestra esta última colección. Era más clásico en bodegones y se le ocurrió un día con el libro, oh pues voy a hacer esto. Y ya le gustó, le gustó y iba haciendo cosas así raras y de lo que él se imaginaba. Es una colección, dice que yo esto quiero que lo vean y que yo me quiero lucir con esto, muy contento con su obra porque le gustaba muchísimo, la vivía. El año pasado en abril la puso en la sala de la cultura de esto de Jaén, gustó muchísimo, ya estaba el malo, bien malo, pero bueno la disfrutó también. Y ahora pues bueno, se le ocurrió al amigo este de contactar con mi hija y... A Ramón Poblaciones. Sí, a Ramón. Y muy bien, pues en homenaje y en recuerdo a él, vamos a pasar mal rato, pero bueno. La muestra reúne 27 obras realizadas en óleo sobre lienzo basadas en las aventuras de Don Quijote de la Mancha, una colección rica en cromatismo y con un toque modernista en la que el autor elige distintos capítulos de la obra de Miguel de Cervantes y los traslada bajo su particular estilo al lienzo. Gómez Oblaré realizó exposiciones desde los años 80 en distintos municipios de la provincia de Jaén, entre ellos Martos Torredón Jimeno por Cuna al Caudete y la propia capital jiennense. Cuenta con varias distinciones, entre ellas el primer premio nacional de la Villa de Santiago de Calatrava, obtenido en 2008 además del primer premio del concurso comarcal de pintura La Campiña de Arjonilla.